¿Qué tal, parroquia? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a una review de Star Citizen Tenemos hoy aquí la Anvil Terrapin Una nave de reconocimiento, de exploración Una nave que tenemos ahora mismo alrededor de entre unos 200 y 220 dólares Que vienen a ser, pues eso, más o menos, unos 200 euros 200, 180 euros, más o menos, ¿vale? Eh, la Terrapin tiene aquí por aquí la entrada, ¿vale? Vamos a abrirla, ¿vale? Y aquí tenemos, pues como una especie de asiento del comandante ¿Vale? Vamos a ver si nos podemos ¿Vale? Y el... Y aquí, bueno, ya tenemos por varias cosas, ¿vale? Tenemos para el tema del cooler Y el asiento del piloto, ¿vale? Digamos que es para dos Pero podrían entrar más personas, como nave de transporte Pero bueno, en principio, y según la esta, de dos Eh... Vamos a ver primero armamento y demás, ¿vale? Vamos a... Ya sabéis Eh... Contacto Liturgia de siempre Y bueno Eh... Vamos a ver Que nos déjame permiso Que se abran Aquí la tenéis por fuera No tiene un diseño feo No tiene un diseño feo No es la nave más bonita de Star Citizen Eso está claro Pero bueno Tiene un diseño bastante... Bastante guay ¿Vale? Más o menos ¿Vale? Para una nave que hace un servicio de transporte Pues por ejemplo Vale, vamos ya a lo que es la... Al... Cuidado que me paso aquí Vamos a darle un poquito aquí al control, ¿vale? Y... Y salimos ¿Vale? Más o menos ¿Vale? Y ya la podemos ir sacando lentamente Antes rápido ¿Vale? Ya te digo No es fea Tampoco Aquí la tenéis A ver, eh... Perdonad Si no... Eh... Hago... Si no hablo Cuando... Cuando están los motores Porque es un ruido Es un ruido bestial El de los motores En todas las naves, ¿eh? ¿Lo ves? Es un ruido monumental El de todas las naves Mira, mira, mira Vale, no es una nave Con una maniobrabilidad Como tendréis que entender Hay que ir acelerando poco a poco Porque no es una nave ¿Qué tal, vale? Concebida básicamente Para el tema de exploración ¿Vale? Tiene unos escudos muy fuertes Pero con lo que estamos siempre ¿Vale? Aquí tenéis los cañones frontales Tiene dos cañones frontales De tamaño 3 Entonces... Mmm... ¿Puedes salvaros de algún combate? En un combate individual Debido al tamaño de los escudos que tiene Puede sacaros de una buena... De un problema Con una nave Con dos quizás Pero... Por 200 pavos Mmm... Sigo diciendo que para la gente Digo, esto siempre para la gente Que se esté iniciando Para la gente que vaya a comprar una nave Y que tenga 200 euros en el bolsillo Que se lo piense antes Creo que hay otras opciones Mmm... Que ya tenéis otra nave Y que queréis gastaros tal Bueno... Mmm... A vuestro parecer Depende del tipo de misiones Que vais a hacer Para misiones de combate no es Para misiones de exploración De entregar una caja en este lado De hacer misiones de exploración Tal cual Si puede valer esta Si que puede valer Pero... Sigue siendo para mi Mucho precio Mucho precio Para una nave Que bueno Da un servicio muy justo No da mal servicio Pero da un servicio muy justo Y bueno Pues esto es básicamente La Ambil Terrapin ¿Vale? Muy cortita Muy tal Una nave muy básica Muy simple Así que... Bueno Pues espero que os haya gustado La review de la Ambil Terrapin Un saludito Chao, chao, chao 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 Chao, 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 chao